Vamos a ver, tú que estás ahí sentado, queremos saber qué es lo que opinas de lo que ha pasado en el escenario, ¿sí? Ha llegado la hora de pasar algún que otro nervio, ¿sí? Esta es la hora que todo el mundo estaba esperando. Ahora es cuando el jurado está allá arriba pasándolo fatal. De los primeros me ha gustado la actitud y de los segundos ese traje que les haría como de las orejas. Creo que era algo así. La verdad es que, no sé, son tantos detalles que no sé cómo el jurado puede llegar a tener en cuenta tantos factores. Actitud, técnica, no sé, vestuario, acrobacias, es muy difícil. Por favor, no ensucien la sala. Ha sido en la tercera fila. Esa butaca es mía. Están numeradas. ¿Va usted a aplaudir solo a su hija? Necesitamos que no sean maleducados en la sala. A ver, todos, atención, démosle una vuelta a todas las músicas y la programación que tenemos para la gala. No es muy complicado, solo hay que revisarlo una vez más. Genial. Esta la podíamos meter al principio, ¿no? Sí. Hemos pensado que podías darle un poco más de caña porque tal vez de Noe la cante y la baile en directo. No sé, donde dices... Just the magic, just the magic, just the magic... ¡Ay! Cómo mola el Filda Groove de TNG. Cómo mola el Filda Groove... Genial, mola mucho. ¿En serio? ¿Tú crees que todo el mundo lo cantará a la vez? Estaría guay, ¿eh? Sí, está molado. Cómo mola el Filda Groove de TNG. Cómo mola el Filda Groove.